Bienvenidos mis escarlatas, hoy estoy feliz, contento, me imagino que como todos ustedes, ¿por qué? Porque ya tenemos la primera alegría de nuestro equipo, en este caso la niña, la niña de la América que acaban hoy, sí señor, de consolidarse nuevamente para la final de la Liga Femenina, así que un aplauso para ellas, excelente trabajo, muy buen partido, partido muy apretado, pero bueno, antes de entrar en el detalle y todo lo que vamos a hablar hoy, si es tu primera vez, aquí, pues te invito a que, a que te suscribas al canal, a este canal YouTube Pasión Escarlata, un espacio dedicado a la América de Cali, a todos los fanáticos del fútbol, así que si es tu primera vez, te invito a que te suscribas, a que compartas el video, a que des like, que nos sigas en todas las páginas donde estamos, aquí, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitch, y se viene la página de nosotros también, para que nos sigan viendo, para ver si podemos de alguna vez por todas empezar a transmitir más los partidos, porque lo hemos estado transmitiendo, pero sé que no de la mejor manera, así que pido disculpas, pero estamos trabajando en ellos, así que, bienvenidos, prepárense, y nos fuimos. Como ya dije en el principio, y como eso entonces es una costumbre, y estamos poniendo de costumbre, al principio de cada semana, es decir, del lunes y el martes, estamos haciendo esta nueva sección, tercer video de la nueva sección de este canal de Pasión Escarlata, de hacer entonces el resumen de lo que ha pasado con el equipo femenino y masculino durante la semana, la jornada, o simplemente alguna noticia, alguna controversia, o chismes, o comentarios, y demás. Y pues esta semana le ha tocado el turno de empezar hablando, no digamos por noticias buenas y noticias malas, sino que por noticias, digámoslo así. Como todo el mundo sabe, el profesor Guimaraes, y ya habíamos hablado, pues se volvió técnico del Nacional. Hasta ahí, ya no lo toquemos, es pasado, buen viento, buena mar para el profesor, que le vaya muy bien, y nosotros seguiremos trabajando. También el tema, pues, de los partidos que hemos enfrentado, y lastimosamente, pues, el día de ayer, el día de domingo, que nos enfrentamos al Junior, no perdimos, no estamos afuera, todavía estamos vivos. Como dijo Jesus en un video, estos partidos son de 180 minutos, como decía, para los que no creían, para los que no creían. La diferencia es que el partido contra Nacional todo fue diferente, todo apuntó diferente, se presentó diferente, así que, bueno. También podríamos decir que el de Junior también, y volvemos y hablamos de lo mismo, lo que ya hablé en el video de ayer, por las bajas y demás, pero, algunos contentos, algunos enojados, algunos normal, por el rendimiento del equipo, pero, así es esto. Yo coloqué varias publicaciones y hablé de cómo me sentía, y de cómo vi el equipo, cada uno tiene el derecho a expresarse como quiere, de lo que está pasando en el presente del equipo, independientemente de los resultados, si está contento, aquí todo el mundo, para eso es esto, para hablar y para expresarse, dependiendo de lo que sienta. Todavía la llave está abierta, porque se dio un 0-0, no tenemos miedo de ir a jugar en Barranquilla, con Junior, porque si algo nos ha ido bien, a pesar de lo que dije ayer, de que a América se le ha olvidado ganar en casa, es que hemos recuperado algunos puntos de visitante. Así que, ya pasó con el Nacional, no hablemos, ni entremos en detalles de los partidos, simplemente hablemos de los resultados. En este caso, como ir perdiendo con el Nacional 2-1, ir a Medellín, a Natanasio, presentar a los jugadores, y traernos un 3-0 contundente, por Belbo y repito, sin importar las bajas y demás. Pasamos a la semifinal, contentos y demás, y se empezó el partido, y aunque no fue del agrado de todo el mundo, vuelvo y repito, a alguna gente sí, pues esto está 0-0. Esperar entonces el partido de vuelta en Barranquilla, sin hablar mucho, sabiendo pues que recuperamos a algunos jugadores, como Carrascal, como el Chile Nureña, también a Jaramillo, lo único que sí no vamos a tener es a Dubán Vergara, por acumulación de amarillas, se va a perder entonces el encuentro de vuelta allá. Y otro punto que había dicho, y simplemente lo voy a decir y no lo voy a alargar mucho, es el hecho de que en caso dado tal, y no me tomen por negativo, que la América no pasara, sería el último partido de Dubán Vergara con la camiseta de la América, todos sabemos que ya Dubán Vergara fue o será vendido, lo que sea, lo que sabemos es que Dubán Vergara no va a continuar con la institución, lo que es la próxima jornada en el 2021, así que este sería el último partido de él, y qué mal porque no se despidió muy bien, fue un partido donde no brilló, o que simplemente el profesor Amaranto supo colocar a sus jugadores, y simplemente nos contrarrestaron, y no dejaron que brillara de la forma en que lo acostumbrase. Esperamos entonces pues, no alargo mucho el tema, porque como ya lo hablé en los otros videos, así que te invito a que te vayas al otro video, donde hablé un poco más, donde están las reacciones, hablé sobre el encuentro, de lo que yo pensé, lo que pienso mejor dicho, sobre el partido, y que simplemente me voy a quedar con lo bueno, y a ponerle la fe como siempre hoy, no sé este video a lo mejor si lo subo hoy, lo subo mañana, pero hace un año, mejor dicho, para que sea más concreto, fuimos campeones, y simplemente nos quedamos con eso bueno, y esperar a que los muchachos, independientemente que no esté Dubán Vergara, repongan, remonten, o no remontan, porque vuelvo y digo, esto está abierto, está 0-0, pero que hagamos un buen partido, y podamos seguir y clasificar a la final, como lo hicieron las niñas el día de hoy, estamos ahora mismo muchachos, con Sudamericana, sabiendo pues los puntos, la reclasificación, con los puntos, con el empate del día de ayer, el América tiene ya participación internacional, para lo que viene siendo, el próximo año, con la Copa Sudamericana, ahora, como hacemos, que para tener Libertadores, ok, el partido de mañana, si queda empatado, nos vamos a penales, y así pierda el América, en penales, se cuenta como empate, un punto para el América, y esto nos daría, tiquete directo, a la Copa Libertadores, mis señores, así, no pasemos, pero nosotros, lo que queremos, es pasar, llegar a la final, y ganárnosla, entonces, no hagamos sumas, no contemos, solamente digamos, que hasta el día de hoy, tenemos Sudamericana, y que el próximo partido, lo vamos a ganar, que vamos a ver la final, y nos vamos a ganar, y vamos a quedar campeones, de nuevo, así como lo hicieron, las niñas, de hoy, hasta ahí, los muchachos, esperar el partido, la mejor de la suerte, para ellos, aguante la mecha, porque esto es una pasión loca, y las niñas, que el día de hoy, se clasificaron, a la final, del fútbol, femenino, en Colombia, tras una derrota, 1 por 0, ante el conjunto, que por cierto, que partido, tan bueno, 1, 0, quedó el partido, contra Millonarios, a 2, 1, el resultado global, y bueno, y así celebran, las muchachas, contento por ellas, porque son las actuales, campeonas también, del fútbol colombiano, femenino, y los muchachos también, así que, por donde lo veamos, estamos celebrando, y pues, lo mejor que podría ser, doblete, de los muchachos, que también se clasificaran, y podríamos llegar, y sería muy bonito también, porque la final de la liga femenina, es, sería, es, va a ser, mejor dicho, América, Santa Fe, y por el lado, de los muchachos, también se puede dar, esta final, la llave, del lado de allá, que es Santa Fe, y equidad, está también igual, porque quedaron, 1, 1, así que está abierto, así que sería muy bonito, y no quiero, meritar el trabajo, y la equidad, pero creo que Santa Fe, es un gran favorito, porque vienen haciendo las cosas bien, así que digamos, que el Santa Fe, pasara, sería finalista, junto a nosotros, que se nos dé, contra ellos, o sea que, tanto femenino, como masculino, sería, la misma final, y ganarla, sería bello, como lo hicimos, contra, a los cuartos, con, a, nacional, así que, esperemos que se nos dé, felicitaciones a las muchachas, a los muchachos, mucha, suerte, de verdad, que lo mejor, y bueno, este videito, era para comentar eso, decir, partido complicado, gol, de, Gisela Robledo, a, en el primer tiempo, y por cierto, eh, grande, el arquero de la América, el arquero de Natalia Gilardo, que, de verdad, que se lució, que hizo un gran partido, las muchachas, eh, del millonario, estuvieron muy encima, los últimos minutos, fueron muy apretados, como debe ser, una semifinal, o una final, hicieron un buen trabajo, eh, al final, se calentó un poco el partido, se llevaba a Roja, la jugadora del millonario, la número cuatro, creo que se llama María Peraza, eh, se nosó un poco ahí, un poco de empujones, y demás, por una falta que llegó, tocó a Catalina Usme, la última, última jugadora, Roja, se calentó el partido, salió llorando, demás, más, pero, se siente, el cariño, que le ponen a la camiseta, y lo que significa para ellos, el fútbol, y que lo toman, tan profesionalmente, como si fueran partidos de hombres, que de verdad, que si me les quito el sombrero, vale la pena, ver los partidos de las muchachas, y apoyarlas, por eso, sigo y sigo diciendo aquí, apoyamos el partido de las muchachas, apoyamos los femeninos, apoyamos, y apoyamos, y apoyamos, porque vale la pena, y esto tiene que, coger fuerza, así que, por el lado de las muchachas, de Millonarios, felicitaciones, por el gran partido que hicieron, tienen un buen equipo, pero feliz, por el equipo de nosotras, que pasaron, excelente el trabajo de Catalina Usme, como siempre, la líder del equipo, muy contento, de verdad, el grande Natalia, nuevamente repito, tapando el penal, y todas las muchachas, que mejor dicho, la votan, y excelente el trabajo de ella, así que, felicitaciones a ellas, muchas, muchas felicitaciones, están en la final, esperamos que los muchachos, hagan lo mismo, y podamos nosotros, entonces, celebrar doble, este fin de año, que tal, esa perlita, y se la pongo ahí, así que muchachos, hasta aquí, este videito, cortico, simplemente, era como hablar un poco, de lo que pasó con el América, no tocar, ni ponernos a hacer mucho chisme, porque queremos celebrar, celebrar, y entonces, ya celebramos con las muchachas, la mejor de la suerte, para los muchachos, y ustedes totalmente invitados, a que se suscriban, a que compartan el video, y que sigan el video de la camiseta, acuérdense, vamos a regalar una camiseta, así que busquen el video, que está ya aquí en el canal, para que vean la dinámica, y usted, usted, usted que me está viendo, se pueda ganar, esta camiseta, gratis, la camiseta, que ustedes quieran, del equipo, que ustedes quieran, así que, quedan todos, cordialmente invitados, aguante la muchacha, aguanten los muchachos, y muchas, muchas, felicitaciones, así que nada muchachos, esto ha sido, todo por hoy, no mucho chisme, no mucha controversia, sino la mente, noticias, buenas, para el día de hoy, así que muchachos, los dejo, hasta la próxima, nos vemos, a vivir la vida, con pasión, con pasión, ya lo dijiste, escarlata, nos vemos. Gracias. Gracias.